Esto es la zona, 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 la que prefieres, esto es la zona, esto es la zona, esto es la zona, esto es la zona, mi gente te habla Alex Gargoyle, ya tu sabes Robert Tattoo, tatuándome el Peter Man, número uno Robert, un saludo a toda la gente aquí en Levy Town, Robert Tattoo, ya tu sabes tirándome el trazo de el Pinot Man que me estoy haciendo, Robert la mano está bien pesada, porque te identificas, lo que tienes es un maní, bueno me lo han dicho pero no sé, yo te voy a decir algo, ustedes dicen que tu produces bueno, esto y lo otro, eso dicen, eso dicen, tú eres el productor de productores, que veneno papi, sabes que no vengo aquí a hablar mucha mierda, tú tienes que entretenerle a esta gente de alguna manera, o lo entretengo yo, dándote dolor, tú no cantas, verdad que no, no, ni hago ritmo, ni hago pista, entre los dos dale, bueno mi gente estamos viendo aquí como Robert Tattoo está trazando las líneas del tatuaje que me estoy haciendo, sabes sigue 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 sigue, con una aguja volumen 5, estoy en el nivel 4 ahora mismo, ¿estás en el nivel 4? Sí, es cool. ¿Tú eres como Mr. Green mi pana? Sí, ni Mr. Green, DJ Jan, son mis pana Mr. Green, son mis discípulos, estamos en Super Saiyan volumen 4 y nada, compartiendo aquí con la gente buena de Robert Tattoo, en Levittown, donde el hombre me está tatuando a mí, varios grandes artistas de Miami, de Estados Unidos. Y ahora esa pauta te está quedando linda, tú eres un hipócrita, tú lo que quieres es que yo no tenga dolor, ¿verdad? Pero como quieras el dolor viene, tipo. Como quieras tener la mano pesada, pero nada, este. Y esa pesta mierda. El baño papi, no bajas. No bajas, papi, hiciste 4 veces antes de empezar. Mi gente me dijo los papeles tirados en el piso y todo. Pero lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hablas? Parece que la gran... Yo te voy a explicar porque... Robert, estás entrando en agua profunda, yo tiré los papeles al piso, mi gente, porque aquí no pagan el agua. Entonces, cuando traté de flotchar... Fue que se me... Mira, enfócame allí. Se comió un pollo, se comió hasta el hueso, se comió el pato, se comió todo. Mira, me engrasó hasta la alfombra y parece que le cayó más la grasa, más los nervios. Miren. Papi, ¿sabes qué? Tuve ese dicho y yo te limpiaba. No, tú sabes que fuera el chiste. Cada vez que... Cada vez que cada ser humano se hace un tatuaje, tiene que considerar que este tatuaje lo va a cargar por encima. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sentimental se pone esta p***! Y en verdad, en verdad, es una decisión bien terrible, Robert, pero esas gafas son Oakley, lo que tú estás dibujando. ¿Sabes lo que pasa? Que como la moda está de darle parranda a la gente en las emisoras, ¿tú crees que yo te ponga un ojo negro? Tengo un panito mío que le dieron una parranda. Tengo un pano mío que lo estimo muchísimo, le dio un parrandón la semana pasada. ¡Ay, papi! Te estuvimos esperando, supuestamente venías hoy para acá, ¿aíte? No viniste, porque me dicen que te dicen el viejo el mapache. O sea, ¿te estás llamando? Me están llamando en vivo ahora, del sello disquero, Macheta de Music, pero estamos... ¡Ah, la dos promoción y todo, que eres bien sucio, ¿aíte, papá? Yo te voy a decir algo, ya que el teléfono vibró, venga a llamar a tus panas mientras yo te tatúo y haz algo, no sé, porque mientras más me enzorres, más dolor te voy a dar, papá. No te conviene. Vamos a llamarle a tu celular porque del mío me pinchea. ¡Ah, el mío! Porque creen que estoy dando esto, pero vamos a llamarle a ver qué opinas del tatuaje que me estoy haciendo. Llámate a Tapia, dale. Ay, no, deja Iván ahí. Vamos a llamar al par de artistas, vamos a llamar a Tito el Bambino, que es mi santo compadre, que lo estoy felicitando hoy, oye, porque hoy me han dado la grata noticia que lo acaban de dominar en tres categorías diferentes, los premios de los nuestros en Miami, junto a Don Omar Darillanki. Porque si tú no rapeas, tú no cantas, los raperos son los que hacen así. Pero son los nervios, yo no puedo encontrarle eso. Dale, sí, llámalo, dale, llámalo. Vamos a llamarle a Tito el Bambino en vivo, aquí en el programa. ¿A que te pinchea? Bueno, vamos a tratarlo. Todo puede pasar en el programa de Robert Chechu. Tito el Bambino en vivo. Dale, pero habla algo mientras estás llamando. Vamos a ver si no está en la iglesia, ponle el speaker porque yo no sé, dale. Santo, Dios, que producción ayude en los... Nominado a tres categorías, mi santo compadre Tito el Bambino. ¿Y tú nominado a los becerros terminados? Dale el speaker, dale el speaker, dale. No puedo, tengo sangre en las manos, por favor alguien que le ayude. Consigale en el mapa o algo. Hola. Tito. ¿Quién me habla? ¿Estás en vivo? Soy yo tu compadre. Me están tatuando en vivo en el programa Video Max. En el programa de Robert Tattoo. De Robert Tattoo. Hello. ¿Estás en vivo aquí? Entonces me mandan a preguntarte, estoy hablando aquí en las cámaras bien chévere, que como compadre a tuyo estoy súper contento por las tres nominaciones que te hicieron a los premios Tu Música en Miami. Entonces me están haciendo... ¿Tú sabes qué tatuaje me hice? El de peanut butter. ¿Te acuerdas? El de las cajitas de maní. El muñequito ese. El viejito con el sombrerito grande. Ajá. Me estoy haciendo ese tatuaje bien chévere ahora en la mano. ¿Oíste? Bueno, dile que el segundo reto es Don Omar. Que se escriba perdón madre mía en la vejiga. No, pero que después de ti vamos a llamar a William. Y en verdad... Nada, estás en vivo aquí. Me están tatuando. Estoy con un palo aquí trincao. Donde Robert Tattoo. Espérate un momento. ¿Qué tú dices Robert? Oye Tito, mándate un saludo aquí en vivo a la gente de Robert Tattoo en el programa Video Más Ondal. No, nada más. Así que saludos a toda la gente que en las noches sintetiza a Robert Tattoo. Es verdad que esto es en vivo. A todo color para ustedes. Yo les bendiga a todos. Y gracias por el apoyo siempre que me han mandado en mi carrera. Recuerden votar en univision.com por mí. Y el que no vea a Robert Tattoo me la está bien desenfocado porque Robert lleva a los artistas ahí y le mete el tatuaje de corazón y hace arte. No hace cosas de la 308. Damos papi mire y felicidades papi y suerte allá en los premios. Ya tú sabes. Saludos a todo el mundo. Feliz Navidad. A todas las personas que están sintonizando ahora. Saludos a los confinados, a las confinadas. A todo el mundo. Dios los bendiga. Y ya va a ser dado hoy porque les querían perder la madre mía en la tería. Mira. Compa. Y como compadre tuyo me estoy haciendo el muñequito ese de Pinot Borde. Hombre. Roberto me está haciendo una oclea ahí en la mano. No papi. Acuérdate que la moda son los puños y los ojo. Dale. Ok. Compa te quiero un montón. Y sabes que éxito es lo de los premios tu música. ¿Viste? Lo nuestro. Lo nuestro es Miami. No pero también tú estás nominado ahí en cuatro categorías. Te quiero un montón papi. Dale. Viste. Por lo menos el hombre está cumpliendo hasta ahora mi gente. Hasta ahora estoy cumpliendo. Viste que hasta a ti te hubo el programa. Todo el mundo. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. No se puede perder el tuyo para que te vea. No. Es que no se lo vamos a perder. Viste. ¿A quién vas a llamarla ahora? Díjate. Bueno mira fíjate. Tienes que alargarle este programa. Rakini Ken White está en una gira ahora. Está en un chute de fotos yo creo. Interrúmpelo dale a ver. Si eso lo estoy pagando. Llamame a Rakini Ken White a ver Ken White. Interrúmpelo. Si eso lo paga Robert. Bueno busca aquel número. Sigue ahí y dale. Te veo en la misma línea hace media hora. Robert me tiene nervioso. Mire cabr**. Terminamos hace rato. Lo que pasa que esto tiene que durar 15 minutos por lo menos contigo. Vamos a llamarla ahora a. Se lo acabo acá mi gente. No verdad. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque estamos vacilando. Que maté a Don Omar lo de la tetilla esa. La vejiga fue que dieron. Vamos a llamarla a Don. Vamos a llamarlo a Don Omar. ¿Sabe como le dicen? El Predator. Ya la madre el Predator. Vamos a llamarla a Don Omar ahora. Eso dolió. La barba esa duele. Hey papi yo me afeité hoy. Vamos a llamarla a Don. Por favor producción. No me llamaré a Don Omar ahora. Ya lo robé. Esto había sido un escándalo. Pero si llegué. Voy ahora. Vengo ahora. Voy a tomarme algo a lo que sigue llamando. Don. William Omar Landrón. Con Alex Gargola estás en vivo ahora en el programa del canal Video Max. Robert Tattoo que me están tatuando. En vivo. Y decidí llamarte. Alex Gargola. ¿Qué tú haces tatuándote? Gorlo. Me dice el muñequito de Pinot Borel. Ahora estás en vivo. El muñequito de Pinot Borel. ¿Tú estás loco? Gorlo. Me dijeron. Llámate tres personas ahora mismo. Y dije. Bueno. Voy a llamar a mi santo. No te estás tatuando una narga. Dime por favor. No. No. Escúchame. Me dijeron. Elige tres panas tuyos que vas a llamar. Y dije. Bueno. Bueno. Voy a llamar a mi santo comadre. William Omar Landrón. A Tito el Bambino. Y a Rakine Kenway. Hablé con Tito el Bambino. Ahora estoy contigo. ¿Qué tú te estás haciendo de tatuaje? Gorlo. Fuera el chiste. ¿Tú te acuerdas el dujo que tú tienes del indio? Ahí mismo me estoy haciendo el muñeco de Pinot Borel. Un torten. Un torten. ¿Te estás haciendo? No, Gorlo. ¿Tú te acuerdas las latitas de maní? El muñequito es el viejito que tiene los espejuelitos. ¿Qué? Me lo estoy haciendo, Gorlo. ¿Tú estás en vivo ahora? Mira. Ale Cargona. Hazme un favor. La verdad, la verdad. Yo no sé si es que la fama, el disco de la Cargona te tiene. Yo no sé. Haciendo cosas locas con tu cuerpo. Broder, coge, coge, coge. Coge capacidades que tú eres grande. Ya, Broder. Gorlo. Pero si fuera el capitaje en vivo. William Omar, tú tienes seis tatuajes. A ver. Yo tengo ocho tatuajes. Pues entonces. Déjame llamar que tengo a Toñita en la otra línea. Mira. No, Gorlo. Pero en verdad bien contento de que sea mi gran... Yo no sabes que a Toñita no me gustan los tatuajes. Mira, me siento bien contento en verdad aquí en vivo de que sea uno de mis grandes amigos, Don. Y tú sabes que de mi padre. Pero es que mi hermano, usted sabe. Usted sabe que usted siempre puede contar conmigo. A cogirte ahí de sorpresa. Pero nada. Usted sabe que desde Nueva York se le agradece. Más bien. Pero le dijiste escomadre, cabr**. Corlo, él y yo nos hablamos así. De comadre. Estamos aquí en un programa underground. Pero le dijiste escomadre. Pero te voy a impresionar porque te voy a llamar ahorita a tempo en la cárcel. Papá, a PC. Sí. Te lo voy a llamar. Producción. Unos pamper por favor. Papi, este hombre tiene la mano bien pesada. Ah, me vas a dañar a la pauta. No, dale, dale, dale. Vamos bien, vamos bien. ¿Entiendes? No, y bien chévere, hermano. Verdad, Roble. He visto auxilio. He visto tu programa aquí. El equipo de mi trabajo no me ha traído el vino blanco. Y nada, me siento bien contento. ¿Sabes que el primero que me habló de tu programa, aunque tú no creas, fue mi Nicky Jan? Me dijo, hay un programa ahí en vivo. ¿Quién es Nicky? Nicky Jan. Es mi hermanastro. Están haciendo tatuajes en vivo. Pero mira, Nicky yo lo conocí un par de veces en la discoteca. Nicky vivía aquí en Levitao. No sé. No sé. Era el coge bofeta de Levitao. Antes, sí. Cuando era partí por Ray J y todo el mundo. Sí, no. No, no, no. Pero, verdad. Ya he hecho y en el like, papi. Era la pandereta de ahí. Sí. Cuando venía la Navidad. Oye. Estoy contento, en verdad, Robert. Y el público que ya salió. Bueno, lleva ya dos meses a la venta. Gálgulas de Next Generation Vol. 5. Una producción que cuenta con artistas de gran calibre como Randy Arcani de la Geto. Niki Jan, Mario Villay. Todo el mundo, en verdad. Y gracias a Dios me siento bien contento en que haya sido la producción del año, de este año. El tema de Randy y soy una gálgula. ¿Qué? ¿Estamos hambre, papito? ¿Estamos en vivo? Aquí no hay ningún break. Qué caraba. Aquí es que mando soy yo. Pero tú eres productora y en lo tuyo. Aquí es que mando soy yo. Qué c******. Adiós. ¿Tú quieres andar aquí también? ¿Te quieres irle a break ya? ¿Va a ir al baño de nuevo? No, pero... Robert se está curando hoy conmigo, en verdad, en verdad. Pero el viernes va a dar pena en el programa de radio. A mí te doy la parrandita. Ah, es verdad. Y voy vestido de gorila. Es verdad. Y entonces, nada. Oye, un saludo bien chévere a la gente de La Perla Music que está por aquí. Una gente que próximamente estaremos trabajando varios temas en... Que me siento bien contento y me siento bien honrado en tener a la maravilla en mi producción de las gálgulas de Next Generation Vol. 5 y contar con un excelente artista en las próximas compilaciones como Los Brothers. Y nada, papi, Robert, este es el niño de oro de Golden Boy. Voy a hablar tú, Arcángel, porque estoy en el nivel tercero y me están haciendo un tatuaje en la mano. Dale. Bueno, pues mira, primero, gracias a Ale y a tu, Carlos de la Circo, apoyándonos bien fuerte. Nos vemos en el segundo día de la music. Y voy a poner ahí pronto al ver el proyecto de los brothers y a Ale, mi hermano. Y yo me acuerdo con Ale y todo el regalo. Claro que sí, Alca Oye, mira Alca Pregunta a la gente aquí Del programa Robert Tattoo Y la gente de Video Max, si estás dispuesto A hacerte un tatuaje aquí en el pleno programa Con todas las cámaras en vivo Papi Yo voy a ir para allá Y te voy a dar un tatuaje Exclusivo a Robert Que yo tengo un tatuaje Se lo voy a poner en su mano Para que me lo borre Ahí está papi en vivo Papi llega, tienes el compromiso aquí en vivo En las cámaras del programa Número uno, Robert Tattoo Este es mi hermano Alca, Alca, papi Te quiero un montón y me siento bien honrado En tenerte en los discos, sabes que para mí eres un gran Y excelente artista, ¿oíste? Y tú sabes, me voy a poner el tercero También, ya tú sabes Te quiero un poco Te quiero, Gorlo, a ti y a la gente de Flow Factory Mi hermano, gracias Gorlo Dale Oye, mi gente Este c***o cumplió todo Oye, te he fallado Alergar con el programa Robert Tattoo Te dije que todo puede pasar en el programa Yo quería que yo se lo iba a montar En verdad, fuera de broma Porque yo dije Velo, tiramos ahí grabándolo A ver si cumple Tú lo ves gordito, feíto Pero el hombre cumple El hombre cumple Ro Ya tú sabes Me ando un cartazoteño Te vayamos ahorita, bye Engancha el c***o uno ese Puñ***o, vámonos pa'l carajo ¿Te hago bien?